¡Buenas! Bienvenidos una vez más a este ya vuestro canal Campalh3. ¿Hablamos de qué vamos a hablar hoy? Bueno pues vamos a hablar de estas dos bellezas de estos dos primos hermanos que son estos dos vehículos SEAT paridos de la misma madre de la fábrica Martorell. Vamos a hablar del SEAT León, del SEAT Arona y vamos a hacer una pequeña comparativa rollo usuario, no como estáis acostumbrados a ver vídeos de gente profesional con tecnicismo. Nosotros somos usuarios de estos vehículos y os vamos a contar las características de los mismos y por supuesto nuestras experiencias. Y dicho todo esto, ahora sí nos vamos a poner manos a la obra y vamos a comenzar este vídeo de esta comparativa del SEAT León y el SEAT Arona. ¡Comenzamos! Bueno Pepe, ¿qué te parece si me enseñas el salpicadero de tu SEAT León? Perfecto, vamos hacia dentro y lo vemos. ¡Pues venga! Bueno, bueno Álvaro, pues nos encontramos en la parte de delante de tu SEAT León. Estamos dentro de nuestro SEAT León, el SEAT León es un poquito a lo mejor de volante, un poquito más sport por el tema del ECR, es volante multifunción, tienes todos los mandos de la radio y del teléfono aquí, todos para poder subir a radio, el teléfono, cambiar de emisoras, el mute y demás. Y todo este lado es para el tema del ordenador a bordo, que tiene el acceder todo desde el volante. Vamos a arrancarle para que lo podáis ir viendo. Vale. Por cierto, este coche va con llave, ¿verdad? Este sí, este va con llave. Con arranque de llave. Este es un modelo un poco más antiguo que el tuyo, entonces aún se hace el arranque con llave. Ya no es el arranque antiguo que había que aguantar, es igual que el tuyo como si fuera de botón, pero con llave. Tiene espadillo y tiene llave. Vamos a cerrar las puertas para que podamos ver en la pantalla. Vamos a poner un poco de aire, si no nos vamos a morir Álvaro, ¿vale? Perfectamente. Me parece bien, ¿no? Entonces, desde aquí podemos acceder a todo. ¿Vale? Podemos acceder a, pues, a los asistentes, para que este coche lleva radar delantero, entonces lleva asistentes de carril, lleva el navegador, la radio, el teléfono y el estado del vehículo, los datos de la gasolina, el vídeo que te mandaste el otro día que vimos, el que andabas viendo de repostaje, pues aquí lo podemos tener todo igual. En esta pantalla y luego en la pantalla central del vehículo. Fíjate que la pantalla, yo creo que la tuya cambia mucho a la mía. La mía es en blanco y negro. Es en blanco y negro la tuya, ¿no? Sí, ahora lo verás. Esta es en color y demás. Y le puedes poner todo, porque tú te puedes meter aquí, tienes la ruletilla, el an-assistant, que es para los laterales del... para entrar leyendo los carriles, para que no se salga, entonces corrige el vehículo solo. El front-assistant es que te calcula la distancia con el vehículo delantero, para que si tú, porque despistas o lo que sea, el coche solo se frena para que no tengamos ningún tipo de accidente. Que se le puede poner distintos metros, ¿verdad? Sí, se le puede poner distintas... Pero eso ya tienes que hacerlo desde la pantalla central, eh... corregirlo tú, creo que era. Sí, no es... Ah, no, espérate. Podemos hacerlo desde aquí. ¿Será a través de...? No, podemos hacerlo desde aquí. Tenemos que entrar en él, lo quitamos, lo ponemos, y de lo que dices tú, desde aquí, desde el mando de aquí abajo, podemos entrar. Por eso yo creo que eso, para medir la distancia, ya tiene que estar el coche en movimiento. Sí. Para poder mirar la distancia. Ah, no, mira. Lo podemos poner desde aquí, ¿ves? Sí, 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 sí. La flexita naranja, se va moviendo, o sea, naranja amarilla, se va moviendo delante o hacia atrás. Entonces, cada rayita, pues son metros de distancia, máximo hasta arriba, y va calculando el coche, el vehículo solo va calculando la distancia. Luego tenemos aquí el control por voz de todo el vehículo, pues el teléfono, tenemos aquí el dibujete de la cabeza que habla, te vas dando, entonces puedes acceder al teléfono, puedes acceder a la radio, puedes ir hablando. Es todo. Aquí lo tenemos todo, todo lo que vienes en nuestros aplicadores del coche, todo menos el aire acondicionado. Que eso tiene que ser todo manualmente desde aquí. El resto lo tenemos todo para que no soltemos las manos del volante y no tengamos ningún problema. Por cierto, una cosa que estoy viendo, que no sé si, bueno, creo que al principio lo has comentado, es un coche automático. Automático o cambio DSG. Cambio DSG, que es para tener mejor el cambio. Ese cambio lo que hace es que tiene como un doble modo sembrales. Entonces va engranando para que tenga menos tirón el coche y vaya todo como si fuera un tren, todo muy muy rodadito. Entonces cuando engrana la primera, la otra la aguanta un poquito y luego la va metiendo, pum pum pum, para que no haya problemas ni tirones en el vehículo a la hora de conducir. La radio, pues la pantalla y la radio además, pues todo lo mismo. Tiene el botoncito normal. Es full link, ¿verdad? Es full link. Lo único que el full link, me has comentado el tuyo, que va por bluetooth. Este no va por bluetooth, este va por cable, con un cable de USB con cable al móvil, que lo conectas y lo conectas a tu teléfono. O sea, a la hora de poder cargar tu teléfono tiene que ser a través de cable. Exacto. Es como, como antiguamente, lo conectas a tu teléfono y entonces ya el móvil lo detecta, lo va detectando. Entonces ya cuando entras, tu teléfono se bloquea, digamos, porque está bloqueado, y ya lo tienes todo aquí. Vas al menú. Que no son botones táctiles. Estos son botones. Son botones normales. Normales, normales. Ya, ya es el auto Android. Y ya tienes aquí todo. Los últimos sitios donde ha sido, los grupos de WhatsApp y todo lo que te pueda mandar, lo puedes ver, e incluso, no sé si el tuyo, te los lee. Pues aún... Si te mandan un WhatsApp o algo... Aún todavía no he llegado ahí. Porque tienes, este por ejemplo, desde mi teléfono y este, este coche, si te mandan un WhatsApp, tú le das a leer y él es una voz como si fuera un navegador, que una voz de navegador te va leyendo lo que te pone. Sí, no sé si eso será la función Mirro... Es que no... No, da igual con Mirro en línea o con Android Auto, ¿vale? Te vale con las dos. Yo te por eso digo que en esta función, o sea, en este programa del coche, te lo puede leer. O sea, tú le das al WhatsApp y te puede leer cualquier WhatsApp. Yo te mando un WhatsApp de hola Álvaro, ¿qué tal estás? Y claro, para que tú no toques el móvil o tal, o no lo leas y pierdas la vista de la carretera, le das y él te lo lee. Te lo lee en WhatsApp. Te lo lee para que tú lo oigas. Claro, sí, sí. Está muy bien. Es un detalle muy bueno para que tengamos problemas con el tema de golpes y demás. ¿Navegador, verdad? Navegador tiene. Tiene navegador. Un navegador muy sencillito, muy sencillito porque es como todo un navegador cualquiera. De tus ajustes, tu destino nuevo, tienes mis destinos, por si has ido a varios sitios, tus rutas... Es muy sencillito, la verdad. Y como es fácil y va muy rápido, le puedes poner enseguida las cosas. Si tú le quieres para un nuevo destino, tienes un teclado muy amplio. O sea, puedes ver que no tienes que andar buscando las teclas, son letras bastante grandes. Es un poco la pantalla más pequeña que la tuya, pero aún así las teclas son muy cómodas. Son bastante grandes y está muy bien, está muy cómoda. Luego tiene radio. Tiene radio. Que puedes poner, tienes un montón como el tuyo de poner para programar... Sí, la interfaz veo que es exactamente igual. Es exactamente lo mismo. Esto de medias, para si quieres cambiar, al poner la fuente del USB, de tal, porque el coche, ahora lo enseñaré, lleva para tarjetas de... Mira, tiene aquí la guantera. Tiene para CD, tiene para dos tarjetas de micro SD. También lo tiene. Claro, y también tiene para CD. Ajá. Entonces, para en vez de poner aquí mucho más cacharrito, pues lo ponéis un poquito más oculto. Por cierto, la bandeja... Sí. ¿Tiene luz la bandeja? Sí, tiene luz. Está aquí. A diferencia del Seat Arona, no tiene luz. Este sí tiene luz. Ese es un detalle. Es una luz bastante pequeñita, pero tiene luz. No, no, pero vale. Pero por la noche viene muy bien. Ahora que estamos de día, pues no se nota mucho, pero viene muy bien. Sí, sí, sí. Lo que hablábamos antes, el teléfono, tú grabas tú... Y también no te hace falta que puedan verte programarlas. Puedes poner fotos, puedes hacerlo por audio, puedes hacer gestos. Pero tú yo no lo sé. Sí, también. Puedes hacer un gesto o un círculo. Pues llamar a Tamara, ¿eh? Un círculo, llamar a no sé quién. Lo del voice este es lo que te decía antes para... ¿Ves? Para que tú le digas navegación, teléfono, radio, media, lo que quieres poner, sin tener que te dar nada. Sí, estás conduciendo... Exacto. Este del voice es lo mismo que el botoncito del volante. Sí, sí, sí. Un momento, por favor. Vale, vamos a ver. Perfecto. Hemos dicho, esto es el tráfico. Esto es el navegador para ver dónde hay tráfico. Pues si hay atascos... Que te dicen en tiempo real... En tiempo real el tráfico que hay y demás. Entonces te sale en el... Si hay algún boletín, pues ha habido una calle cortada. Y luego lo de car, pues en los ajustes del coche. De lo que hablabas tú en el vídeo. Exactamente igual. Vale, pues eso. Aquí tenemos para los kilómetros. Tenemos lo mismo. Luego este pues tiene el cálculo total y demás. ¿Vale? ¿Ves? Desde aquí también podemos acceder otra vez al... Si tienes el este de media. Para si quieres volver a acceder desde los ajustes a lo de la radio. Y con este Full Link... ¿No puedes poner el teléfono mediante bluetooth? No lo he comprobado. Yo siempre lo he puesto por aquí. Porque mi bluetooth está conectado al coche. Pero no se conecta el Mirror Link. Hasta que no le conectas... O sea, el Mirror Link. Hasta que no le conectas. Hasta que no le conectas. Hasta que no le conectas. Vía cable, ¿no? Vía cable. Tiene que ser ya cable. Pero es por eso. Es porque, bueno, pues va mejorando. En tu coche tiene un mes o así. Este va a hacer dos añitos. Son casi iguales. O sea, iguales me refiero a que no llevas... No han salido tantos modelos. De este modelo ha salido uno más. Pero el modelo que ha salido más mejora eso. Sí, ha evolucionado un poquito, pero... Ha evolucionado el tema del cargador sin contacto. El Full Link por bluetooth. Porque lo he estado viendo en los modelos nuevos. Y son iguales. Pues la pantalla te meten menos botones de teclas. Son botones táctiles como el tuyo. Pero el resto es todo más o menos lo mismo. Y luego pues lo del menú. Que es lo que ves a otro lado. Pues tiene todo. Sonido, teléfono, el coche, todo. Lo que veo es que la pantalla en pulgadas. Es algo más pequeña que la de Seat Arona. Que la de Seat Arona. Y una cosa. Bueno, hemos visto que tiene climatizador, por supuesto. Sí, tiene climatizador. Pero veo un detalle que el freno a mano no es eléctrico, ¿verdad? No es eléctrico. Es freno a mano normal. Normal, sí. Esto ya es para gustos. A gustos de que te guste más el freno eléctrico o el freno manual. A mí me gusta más este. A mí me gusta más este. A mí me gusta más este por problemas. Sí. Por problemas. Un freno eléctrico, como se quede bloqueado, se queda bloqueado. Efectivamente, sí. A lo mejor puedes hacer algún apaño, puedes quitarlo y puedes llevarlo. Sí, a la hora de hacer... A la hora de tener que trompear o alguna cosa. A la hora de coger un coche con grúa, este le puedes quitar. Sí. El eléctrico va a ser más complicado porque va a detectar que hay algo. En los coches automáticos... Y en los coches automáticos, pues más todavía. Yo lo vi, me gustó. A ver si voy a venir con el eléctrico, no pasa nada. Sí, sí. Es un sistema exactamente igual. Sí, pero vamos que... Pero yo es cómodo, no estorba, no es el típico que es muy alto y grande. Y... Está perfecto. ¡Eye! Estar perfecto. ¡Oh, pero hay una gran parte! No, no. ¡Eye! Lo hay un Prepado de la sau-lítos.. Es decir, no... ¡Tимa, lo hay una gran parte! No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.